Aquí a venir, a mi goyosito, aquí a venir, a mi goyosito, para cantar, para bailar, tanta bomba y casi en fin, para cantar, para bailar, que les haya y pum pum pum. A venir, a venir, a mi goyosito, aquí a venir, a mi goyosito, para cantar, para bailar, tanta bomba y casi en fin, para cantar, para bailar, que les haya y pum 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 pum. Aquí a venir, a mi goyosito, aquí a venir, a mi goyosito, para cantar, para bailar, tanta bomba y casi en fin, para cantar, para bailar, que les haya y pum 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 pum. Aquí a venir, a mi goyosito, aquí a venir, a mi goyosito, para cantar, para bailar, tanta bomba y casi en fin, para cantar, para bailar, que les haya y pum 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 pum. Aquí a venir, a mi goyosito, aquí a venir, a mi goyosito, Aquí a venir yo a mi lo de mi canto, para cantar, para bailar, para cantar, para bailar, para cantar, para bailar, y me chan de pucupir. Aquí a venir yo a mi, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, casi no se debe a estar pendiente. Pasa esto, papá. Yo, papá. Gracias. Mamá, Jesús, doctor Waldo, les agradezco por la visita aquí a la casa. No será mi casa, pero les recibo con tu corazón, papá. Gracias por el cariño hacia la familia Páñez de Córdoba. Siempre estaré agradecido con ustedes. Como dice, papá, la familia es la familia, papá. No hay por qué, mamá, está su papi. Más bien, me siento feliz al verle a toda la familia al lado mío. Gracias, les agradezco y todo corazón, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Pasito. Algo está encima del... Aquí, dale. Buenos días. Papi. Buenos días. Buenos días. Evita. Ay, que va a estar en la casa todavía. Bien, en la casa. Por favor, me deja de ir. Vamos a ver, papi. Cierre papi. ¡Aquí te paga! Gracias, gracias. Ahí está el maravilloso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Gracias, gracias. ¿Te acuerdas? Gracias, gracias. ¡Cúrgame la mano! ¡Cúrgame la mano! ¡Ya! ¡No damos la casa aquí! ¡Gracias, mami! ¡Buenca en ti! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! Vamos, dale a la despesa. No, Michael, dame el sombrero, dame el sombrero. Michael, venga. ¿Y vosotros qué es, mami? Valentina, mami. Valentina, mami, sí. Vamos, Valentina. Gracias. Ante todo, muy buenos días. Aquí en Antabamba, la familia Yachtaumaní Córdoba les hace el recibimiento, papá, a la gente de Huakirca. Nosotros nos sentimos felices al ver a toda la familia de Huakirca aquí. Algunos son familiares míos todavía, pero me siento feliz al verles a cada uno de ustedes. Hoy, 27 de diciembre, recibirlos aquí en la casa de Antabamba. Me siento emocionado ver a la multitud aquí de Huakirca. Y así mismo hoy día vamos a disfrutar de esta guailía. No vuelve a veces como mayordomo, nosotros estamos aquí. Quisiera que disfruten, papá, papá huakirquinos, huakirquinas lindas. Les agradezco por haber venido aquí a nuestra tierra de Antabamba. Y así mismo también, a nombre de mi hijo, de mi esposa, a mi hija Laia, les agradecemos por hoy día, por estar presente aquí, papá. Gracias, papá lindos. Primeramente, muy buenos días con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, familia Huakirquina, por estar presente hoy aquí en Antabamba. Gracias por ese cariño a la familia Yachtomaní Córdoba. Muchísimas gracias, estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes. Y siempre les vamos a llevar en nuestros corazones, va a ser un recuerdo bonito. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, papá, mamá. Gracias. Papi, quiero hacerle un brindes con cada uno de ustedes, papá. Quisiera que se brinde, este es el cariño de la familia Yachtomaní, papá. Brindese, papá, por favor. Izquierda, izquierda, derecha, papi. Aquí está. Gracias. 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 Chay, púnta Chay, púnta, punta traidores, a la cariño de ehn. ... Púntan Chay, púnta, punta traidores, a la cariño de ehn. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Vamos a acabar con la campaña. ¿Estás bien? ¿Estás bien, no? ¡Sí! ¡Jefe, jefe! ¡Señito! ¡Pega ahí! ¡Pega ahí! ¡Apo es la vena rápido! ¡Pega enèmán y Najapéggense! ¡Juguay de aquí a Rainer! 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 ¡Pega ahí a Rainer! ¡Gracias! 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 ¡Escuchem! ¡Escuchem! Desde lejos he venido, por tu rapaz pasapás, Vaya banda y presacha, vaya y atas con su naipa. Desde lejos he venido, por tu rapaz pasapás, Vaya banda y presacha, vaya y atas con su naipa. Desde lejos he venido, por Pongapas pasa chapa, Andabamba y pasa chapa, un baile y acá por su maritana. Desde lejos he venido, por Pongapas pasa chapa, Andabamba y pasa chapa, un baile y acá por su maritana. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde lejos he venido, por Pongapas pasa chapa, Andabamba y pasa chapa, un baile y acá por su maritana. Desde lejos he venido, por Pongapas pasa chapa, Andabamba y pasa chapa, un baile y acá por su maritana. ¡Gracias! 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 ¡Lura! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Valida, valida, valida, valida! ¡Valida, valida! ¡Valida, valida, valida, valida! ¡Valida, valida, valida, valida! ¡Valida, valida, valida! ¡Valida, valida, valida! ¡Valida, valida, valida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!